La agrupación folclórica Chemida nace por allá en el año 1981, en el barrio de Costa Yala, perteneciente al municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Entre sus primeros propósitos estaba el objetivo ya alcanzado, eso sí, de crear un cuerpo de baile que vendría de la mano de Vicente Álamo. Posteriores colaboraciones han consolidado una formación con reconocida experiencia que al actuar mostraba una rica variedad de folclore tradicional de todas las Islas Canarias que forman por lo menos nuestro artipiélago. Dentro de nuestro apartado de recuperaciones antiguas, hoy lo hacemos con la agrupación folclórica Chemida que nos ofrecen estas malagueñas tradicionales al más puro estilo Gran Canaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!